Cable a tierra. Mirá Adri, yo ahora te voy a solucionar el problema de la ñoquitera, el ñoquitero, lo que sea. Porque como te comentaba al principio del programa, voy acá en un cable a tierra, gracias Walter. Voy a estar entrevistando a Sole. ¿Quién es Sole? Esa es la creadora de Datazo Datazo. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, qué lindo verte y conocerte. Gracias por la invitación, un placer. Obvio, me encanta. Bueno, ya te lo comenté a vos, pero se lo voy a comentar a todos los que nos están viendo cómo te conocí. Hace unas semanas atrás mi hija hizo un cuadro de arte en un sillón que amo, que está en mi casa, con una lapicera y entonces tuve que recurrir a las redes sociales y pedirle a las chicas si tenían algún tip de cómo podía hacer para sacar la lapicera. La mayoría me dijo, es imposible que saques eso. Y la otra parte me dijo, tenés que seguir a Sole de Datazo Datazo. Seguí todos sus tips y tengo que decirte que fuiste la causante de que me quedara noches despierta viendo todos los tips que subís ahí a tus redes sociales. Increíble. Me dicen, me dicen. Se enganchan mucho cuando entran a la cuenta. Bueno, ¿y cómo empezaste Sole a saber tanto tips de cómo limpiar, de cómo preparar la casa, de todo lo que haces? La vida misma. La cuenta hace tres años. Había estado así pasándole ideas a amigas y, qué sé yo, charlas de amigas. Y le digo a mi marido, voy a abrir una cuenta, se va a llamar Datazo y voy a pasar datos. Perfecto. Mi marido me miró con cara de esta chica. Y bueno, acá estamos tres años después en las redes haciendo eso. Pero en realidad la cuenta es eso, la vida misma. Lo que nos pasa todos los días, lo que te pasó vos con el sillón, lo que... Totalmente. Bueno, tenía muchas amigas que me decían, seguí el Datazo de Sole, por ejemplo, y tú puedes limpiar la cocina, sacar el sarro, que pensé que no se iba con nada. Y con productos y con cosas que tenemos en casa, que eso es lo bueno que vos haces. Que con lo que tenemos en casa podemos solucionar todos tus problemas. Mirá, ahí en la pantalla se está viendo cuál es tu cuenta de Instagram, en donde vas compartiendo todos los tips y tutoriales. ¿Cuál fue el tutorial que más pegó? Y que la gente dijo, yo me comprometo con vos y no te suelto nunca, Sole. Bueno, hay muchos. La verdad es que hay muchos, por suerte. La cuenta va creciendo, justo el timbre. La cuenta va creciendo tanto, todo el tiempo, que ahora también volvemos al momento donde volvemos a compartir viejos datos. Exacto. Pero los limpiadores, la verdad es que son unos de los más después recomendados por ustedes. Sí. Perfecto. Sole, y por ejemplo, también leía que habías creado uno que fue para sacar a los mosquitos de la casa. Sí, esa en realidad lo creó una amiga que también tiene cuenta y me hizo el video para mi cuenta. Su cuenta es arrobatipsalavista. Sí. Que es una amiga y eso lo hizo ella, pero es un frasquito con agua, con un caramelo y un poquito de vinagre. Y bueno, lo dejás en la cocina y las mosquitas esas horribles se van a vivir ahí adentro. Total, total. Y bueno, y también leía que con el tema de la pandemia, que tuvimos que quedarnos en casa, que por ahí la chica que te ayuda no podía venir porque también tenía que quedarse en su casa y ahí también empezaron a despertar muchas cosas, situaciones caseras que una por ahí no sabía lo que pasaba dentro de la casa. Sí, el estar todo el día en la casa también. La casa tiene otro movimiento, tiene otro uso, todo se descontrola más. Entonces, bueno, algo que hay en la cuenta que es muy bueno es una guía de limpieza semanal. Ah, mirá. ¿Qué podemos hacer todos los días? Para mantener la casa en orden y limpia sin estar todos los días, viste, agotada de la casa y de la limpieza. Total, ¿y cuáles son los tips que más te piden y más te preguntan? O sea, las manchas más difíciles de sacar. Las manchas, las manchas es como el top de la cuenta. Igual hay una historia destacada con, no sé, debe haber 30 historias de distintas manchas. Bien. Siempre digo que mis hijos, como te pasamos con el sillón, son los mejores generadores de contenido. Dale, ellos te ayudan a experimentar todo, viste. De repente los miro y la mancha de chocolate, de dulces, de mil cosas. Bueno, lo cierto es que no tengo que salir a buscar el contenido, está en la casa. Claro, total. ¿Y te pasó, Sole, alguna vez alguna famosa de Buenos Aires o de cualquier lugar que te escribiera y que te diga gracias por aparecer en mi vida? Me ha pasado. Tengo algunas famosas que me siguen. Y sí, me imagino. Bueno, para mí te juro que fue un antes y un después. Le comentaba también que nos vas a hacer un tutorial acá en vivo de cómo hacer un buen limpiador. Exacto. ¿Estamos listas para hacerlo? ¿Querés que lo hagamos? ¿Trajiste todo? Sí, lo traje, lo tiene mi compañera Adri Danieles. Ahí te lo acerca, mira. Vení, Adri, permiso, me voy a salir acá al plano. Traje, mirá. Lo que me pediste fue el, 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 ¿cómo sale el nombre ahora? Un rociador. Un rociador. Un rociador, exactamente, acá. Un rociador. Para ponerlo. Bien. Ahí está, perfecto. Mirá, con Sole de datazo, datazo, acá en Mejor de Mañana, en vivo, te enseñamos a hacer un limpiamancha casero para que no mueras en el intento y sepas que todas esas manchas, mirá, mirá cómo te vendo. La mancha de aceite, la mancha de chocolate, la mancha de tu hija que te ratonó con una lapicera, pueden salir, mirá. Bueno, acá está el alcohol que te hiciste y el detergente. Muy bien. Perfecto. Necesitamos. Sí. Medio litro de agua. Ah, pero el agua no la traje. Bueno, no importa, yo se los arro. Detergente de cocina. Sí. Y alcohol. O sea, tres cosas que hoy todos tenemos en casa, porque antes el alcohol, bueno, a veces faltaba, pero ahora con la situación actual no falta nunca. Perfecto. Así que ponemos medio litro de agua. Sí. Se ve ahí. Sí. Perfecto. El mío tiene etiqueta, pero no es necesario. Porque vos también tenés tu tienda, tenés tu tienda donde... Porque yo tengo mi tienda, exacto. Claro. Cuatro cucharadas de alcohol. Sí. El alcohol sin rebajar, como viene de... Cuando lo compramos, sin rebajarlo. Sí, perfecto. Y después, tres o cuatro gotas. A ver si se ve ahí. Uy, justo se corrió. Ahí está. Una. Yo le pongo tres porque el mío es concentrado, pero cuatro. Cuatro. Está bien. Lo tapan. Tendría que haber elegido una superficie para limpiarles. Bueno. Y con esto hicieron un limpiador multiuso para solucionar todo. Todo. Las manchas, mis mismas seguidoras descubrieron que podían sacar manchas con esto de la ropa. Ah, también. Pero en realidad, yo lo uso mucho para. Sí. Sí, para limpiar la mesada. ¿Viste? Yo tengo un toque con la mesada. Todo el día tiene que estar despejada y limpia. Pero bueno. Perfecto. Mesada. Teclas de luces. Las puertas de la casa. Viste que siempre hay que darle una repasada. La mesa. Perfecto. Ahí, ¿qué más? ¿Qué más han limpiado? Bueno. Lo que se te ocurra, los electrodomésticos. Ah, mirá qué bueno. Con esto sacás todo ese pegote que se le hace al electrodoméstico de estar en la cocina. Bueno, lo que se te ocurra, lo podés limpiar. Mirá. Acá lo tengo. Esto. ¿Sabiste que uno por ahí sale corriendo y dice, no, no tengo, no voy a poder sacar la mancha? Mirá cómo sole con tres rosas. Bueno, y las manchas de los sillones. Las manchas de los tapizados. Sí. Mis seguidores me han mandado fotos de, han salido el tapizado del auto con esta mezcla. Ah, mirá qué bueno. Perfecto. Bueno, no. Así que bueno. Realmente me pasó cuando vi ese cuadro, que no sabías sacarle una foto y ya dejarlo así y que quede para el recuerdo o sacar la mancha. Dije, no va a salir. Y realmente hice eso que comentabas ahí en tus redes y salió todo y me encantó. Porque realmente, por ejemplo, también veía que de la nada haces un vivo y tenés, no sé, 500 chicas hablándote, comentándote. O sea, realmente has generado una atracción muy linda en las redes y hoy creo que te buscan mucho y está re bueno eso, porque no debe ser fácil. Sí, me encanta. Me encanta ser los vivos porque en los vivos conversamos de la vida misma. Claro. Entonces, no sé, si hay un rato que no hay nadie en casa, yo me conecto con mi mate y charlo con las chicas, como les digo yo, de todo, de lo que se te ocurra. De manchas también a veces, pero bueno, mayormente de... Te has convertido como hasta en una especie de psicóloga también. Somos amigas virtuales. Me encantó. Porque la conversación va muy de mujeres, vamos saltando de un tema a otro y demás. Ahí está. Bueno, con este también podemos limpiar las pantallas. Ese es un videíto que armé de varias cosas que podemos limpiar con este limpiador. Está buenísimo. O sea, realmente, y lo dije al principio, fuiste un antes y un después en mi vida. Y de todas las personas que te fueron conociendo. Y que es que mantener la casa y limpiar y con todas las actividades que tiene la madre hoy en día, educar a los chicos, por ahí el colegio, tenerlos en casa, bueno, cuidarlos. La verdad que por ahí se nos complica mucho. Y estos tips que das nos hacen sentir a todas muy unidas. Y esa mancha que nunca pensaste que iba a salir, bueno, Sole, te hace ver todo un mundo hermoso y lo divertido que puede ser trabajar en casa con los chicos, limpiar. Así que Sole, te recontra, agradezco que te has tomado el tiempo, que estés acá compartiendo, porque bueno, Sole es de Buenos Aires, acá estamos en Mendoza. Y te agradezco muchísimo este espacio que te hiciste para estar acá y compartir lo lindo que haces en las redes y todo lo que traccionas. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un placer, tengo muchas seguidoras en Mendoza que estaban súper contentas. Olvídate. De verme ahí. Así que todos son bienvenidos, arroba dataza dataza, los espero. Hay mucho en la cuenta. Mucho. Síganla porque de verdad van a pasar noches desveladas. Pero copadas, viendo todo lo que hace Sole y aparte también tiene su tienda para que puedan comprar las cosas que ella tiene también. Exacto. Bueno, nos vemos. Nos vemos en Instagram. Dale, acá voy a limpiar todo el estudio. ¿Qué pasó? Dale. Bueno, gracias Sole.